Hola, ¿qué tal? Tras el éxito de la obra Mentiras, incienso y mirra de Juan Luis Iborra y de Antonio Albert, vuelven ambos a la carga con un nuevo espectáculo, con una nueva producción, una comedia divertida y ácida, a la vez con personajes infelices, pero llenos de ironía. Nos estamos refiriendo a historias de un karaoke que podemos ver desde el pasado 9 de noviembre en el Teatro Bellas Artes de Madrid, para hablarnos de esta obra, de este espectáculo, con nosotros el mismo Juan Luis Iborra, es un placer de verdad tenerla aquí, Juan Luis, ¿qué tal? Juan Luis, buenas tardes. Bienvenido, y bueno, de éxito en éxito, esto es como el juego de la hoca y tiro porque me toca, ¿no? Lo digo porque tuvo mucho éxito la anterior y parece que está tan bien. Sí, está gustando mucho, de hecho ya hemos llegado a Madrid después de estar 15 meses de gira por toda España y nos queda todavía un año más de gira. Cuando terminamos en Madrid, el 9 de enero, son dos meses, en el Teatro Bellas Artes, yo espero que no vaya igual de bien que nos ha ido por ahí, sobre todo que incienso y mentiras, incienso y mirra, que la verdad es que estuvo siete meses en la latina. Que es difícil, en Madrid, con la competencia que hay. Y fue, además fue mi primera función, o sea, le tengo mucho cariño, pero sigo diciendo que ahora mi hijo favorito es Historias de un Cadaoque. Sí, porque se te conoce más por tu trabajo en cine, en televisión, como guionista. Bueno, es que tenemos aquí algunos de los trabajillos, entre comillas, lo de trabajillos, por supuesto, lo digo con mucha ironía, porque estamos hablando de que ha sido guionista, entre otras muchas cosas, de escenas de matrimonio para Telecinco, de la que se avecina, de cuestión de sexo, son dos series, una para Telecinco y otra para Cuatro, de Aquí no hay quien viva. Dos años en Aquí no hay quien viva, sí. Una serie, por cierto, bueno, es que además se sigue repitiendo una y otra vez en diferentes canales. Sí, sí, sí. Y seguimos viéndola, o sea, ¿qué ha tenido? Sí, yo además, sí, sí. Aquí no hay quien viva fue algo, a mí me llamaron cuando la serie ya lleva un año, estuvo tres años en Antena, y la verdad es que fue un regalazo, porque era de las series que me gustaba, quiero decir, a mí me llamaban para trabajar en algo que, y yo voy, siempre, y me hace mucha ilusión, pero que ya una serie que me gustaba tanto como Aquí no hay quien viva, y trabajar dos años fue maravilloso, muy duro, porque se trabajaba a un nivel muy duro, con unos salarios tremendos, porque antes era tres no quería descansar nunca, de emitir, con lo cual no se descansaba, no había vacaciones jamás. O sea, que aquí no había primera temporada, segunda temporada, tercera temporada. Un jueves, no sé qué, de septiembre, y hasta dos años después no tuve, el primer año trabajábamos sábados y domingos, inclusive, el segundo año los actores se plantaron, que hicieron bien, y ya descansábamos sábados y domingos, pero era para dormir, porque la verdad es que sí, pero bueno, ahora estoy con Historias de un Karaoke, y como he dicho antes, estoy muy ilusionado con ella, mucho, porque es una comedia, a mí me encanta que la gente se lo pase bien, y Historias de un Karaoke son cuatro desgraciados, son cuatro perdedores, que están llenos de ternura, y te ríes con ellos, no de ellos, te ríes con ellos. Sí, porque a veces podría parecer eso, ¿no? Sí, dices, me voy a reír de esos cuatro, dices, no, el trabajo ya como autor a la hora de escribir fue mucho por ahí, fue cómo podemos, porque queríamos contar algo muy profundo, pero reírnos de ello, ¿no? Y son cuatro personas que están al límite del suicidio, los cuatro, quiere decir que, y lo peor de todo es que si se suicidaran, nadie les echaría de menos, porque son cuatro solitarios, cuatro almas en pena, como se suele decir, ¿no? Que solo tienen una cosa que les une, que es que van a un karaoke muy cutre a cantar la canción de su vida, que es lo único, que es un momento feliz que tienen en el día, ¿no? Y que les rememora, ¿no? Y que les recuerda esos momentos de, esos tres minutos de canción, son los tres minutos de felicidad que tienen en el día, nada más que eso. Y era, ¿cómo podemos hacer que esto sea muy, muy divertido? Y la verdad es que lo conseguimos. Los primeros días es un reto siempre para el autor y el director ver que aquello funciona y que el público entra desde el segundo uno, las carcajadas son continuas. Además hay una cosa curiosa, que la gente ya cuando empieza a ver la función se anima mucho, está muy animado ya porque desde que se abren las puertas del teatro hasta que empieza la función, que suelen pasar como 20, 25 minutos, el escenario está encendido, dos de los actores, los que hacen Ángel Pardo y Pepa Ruz, las de las siete vidas de Ángel, que son, digamos, el dueño y la camarera, pues animan al público a que suba a cantar karaoke, a canciones, y no sabes lo que suben. Los primeros días la gente se corta, además ahora yo creo que se ha corrido la voz y la gente ya sabe, los que les gusta el karaoke van porque enseguida levantan la mano y suben y durante 20 minutos la gente se ríe porque hay muchos que suben y cantan pensando que canta muy bien y canta muy mal. Suele ocurrir, todos tenemos un concepto de nuestras facetas artísticas más altas de las que al final son. Un poco distorsionadas, pues eso hace que la gente ya entre en la obra con un buen rollito estupendo, o sea que desde aquí todos aquellos que además quieren ver teatro, pero además les gusta cantar y quieren hacerlo en un escenario de teatro, porque además escenarios preciosos, un karaoke muy cutre, pero un escenario que ha hecho Alfonso Barajas, un decorador fantástico, que es como una especie de cueva. Ahí lo tenemos. Y el escenario es precioso, con lo cual todos aquellos que les haga ilusión, además no de cantar en un karaoke, sino en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con una platea que les pueda aplaudir mucho, pues que vayan a ver la función. Bueno, la verdad es que tenemos un plantel de lujo, han mencionado a dos de ellos, pero también tenemos que hablar de Elisa Matilla y de Juan Cuartero, que son esas dos personas que, bueno, tienen un feeling entre ellos especial, porque hay que ver qué historia detrás tiene cada uno, ¿no? Sí, los cuatro personajes son Juanjo Artero, Elisa Matilla, Pepa Rus y Ángel Pardo. Juanjo, el personaje de Juanjo es fantástico, es un maniático compulsivo, además piensa, tiene miedo de contagiarse de todo. Juanjo Artero, voy a describir así con pincelado los cuatro personajes, él es un hombre que vive en un parque, en una tienda de campaña, porque su mujer se lo ha quitado todo, como dice él, la mujer, el coche, sus hijas y su dignidad. Se lo ha quitado todo y vive en una tienda de campaña. Elisa se dedica a ir por los bares vendiendo mecheros luminosos y gafas, todas esas cosas como de todo a cien, que venden por los bares por la noche, que se encienden, parece una feria andante, porque acaba de romper con su novio un chino, que le ha dejado con la hipoteca, y toda la casa llena de cajas de productos de estos, de luminosos, gafas, banderas, todo. Todos de esos que se encienden y se apagan, diademas. Y Ángel es un hombre que tiene un problema muy grande, que para algunos no sería un problema, pero para él lo es, porque tiene un pene excesivamente grande y eso le ha complicado la vida, de tal manera que ha huido de su pueblo y se ha refugiado en una ciudad donde no le conoce nadie y se han cerrado en el karaoke. Y Pepa Ruz es un personaje precioso, porque fue niña a salir de Alfonso, con un gran trauma, porque se equivocó a dar el gordo a la Navidad, con lo cual se han reído de ella toda su vida. Después, cuando ella tiene superado todo eso y consigue terminar el periodismo, por una baja rápida en televisión española, se pone a retransmitir las campanadas y se equivoca. Con lo cual, para ella la Navidad es algo que no quiere oír ni suerte, ni lotería, ni nada, porque se pone, además la gente se ríe por la calle y le dicen de todo. Y los cuatro son cuatro desgraciados que se unen en un karaoke, no se conocen entre ellos, bueno, evidentemente la camarera conoce al dueño, pero nada más, la ha contratado. Y entre ellos se establece una relación muy bonita, de amistad, y sobre todo de compartir esas soledades y todas las cosas que a ellos les... Y poco a poco se va descubriendo en la función por qué cada uno es como es. El público lo sabe desde el primer momento, pero los otros personajes no lo saben y lo van descubriendo poco a poco y eso es un proceso muy divertido, porque el espectador sabe más que los otros propios actores, personajes, y entonces se ríe de muchas cosas que no tienen tanta gracia si no supieran por qué es. Y porque cada vez que alguien dice, bueno, no te pongas así, venga, vámonos que nos van a dar las uvas. Esto no pasa nada, porque no es gracioso. Pero la otra dice, oye esto, y piensa... Que cada uno se está cachoneando un poco. Que está cachoneando de ella, con lo cual pierde los nervios continuamente. Porque cada vez se nombran lotería. Y nos vamos a brindar. Como si nos hubiera tocado la lotería. Entonces ella es de se, se espera. Entonces es muy divertido. También cuando se hacen muchos chistes, que en este país se suele hacer muchos chistes sobre el sexo, pues evidentemente el otro salta. Y así un poco todos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene cada una de las canciones que ellos cantan? Hombre, hemos querido... La importancia de ellos porque son momentos de su vida. Pero es verdad que hemos querido coger canciones muy, muy populares. De cuatro grandes y populares de esas que suelen ser, como digamos, canciones de karaoke. Y evidentemente tenía que estar Rafael, que es una canción desesperada que canta de amor. Porque realmente Juanjo Artero es lo que estás absolutamente enamorado de su mujer, a pesar de que le ha hecho todo eso. A pesar de todo. Y después Elisa Matilla canta una canción de Karina, que a mí es una canción que me fascina, que es Al fin del camino. Porque para ella el camino ha acabado y está esperando... Espera tener suerte en la vida. Y la tiene, también la función poco a poco. Después Ángel canta libre, que es lo que le gustaría ser, porque le está atado a algo. Hasta que no se lo libere de aquí de la cabeza, va a estar toda su vida. Para él es un gran complejo. Hay un chiste que a la gente le hace mucha gracia porque dice que tuvo una novia, la tuvo que dejar. Porque a partir del momento en que se acostó con ella, ya nadie le miraba la cara a ninguna de sus amigas cuando le miraban. Entonces, claro, se ha complejado. Y entonces canta libre de Inilio Bravo, que es como el máximo exponente de alguien que quiere tener la libertad para todo. Y después el personaje más ingenuo y más... Que es el de Pepa Rousse. Canta... Bueno, canta. Ahí no puedo decir qué es porque ese es su final de la función. Para hacer una versión tan, tan especial y tan... Prácticamente no se oye la canción porque se la interrumpe en cada cuatro segundos. Eso es un aplauso de la canción. Hace una versión muy, muy especial de la vida sigual de Julio Iglesias. Bueno, cada uno con sus dotes también en cuanto a cantar. Porque si bien la crítica ha sido muy buena con Juan Cuartero... Sí, con todos. Sí, con todos, con todos. Pero bueno, que hasta Juan Cuartero, precisamente además, bueno, el mismo bromea en alguna entrevista que yo le he escuchado. Bueno, sobre, bueno, cómo se las ha tenido que ingeniar para cantar esa canción, ¿no? Sí, porque él, además, Juanjo es de los que piensan que canta muy bien. Y no. Y no lo canta bien, no, la verdad es que... Y además yo no quería que canta, porque todos, lo primero que dijeron, vamos a ir a clases de canto, son actores, son profesionales. Pero no querías. Yo no quiero, el que mejor cante, canta muy bien, es Ángel, que no me importaba que uno de los cuatro cantara bien, porque hay gente que no se dedica a eso y canta muy bien, y como los personajes. Pero los otros yo no quiero que canten bien. Es que en general los que vamos a los karaoke no cantan muy bien. Claro, a reírnos. Además es a soltarte, a soltar todas las tensiones. Yo muchas veces que voy a verlos por la tarde, llego antes de que abran las puertas, evidentemente, me subo, porque todas las tardes pruebo en el karaoke que hay puesto allí en el escenario, y me cantó su descansador y diría, me relajaba, es como si hubiera ido al fútbol, hubiera gritado, ya me voy para casa, encantada la vida, ¿no? Bueno, pues ellos hacen un poco lo mismo. Pero bueno, como decíamos, esto era simplemente una anécdota, porque es verdad que la crítica, igual que está siendo muy benébola con esta obra de teatro, también está incidiendo mucho en la calidad de las actuaciones de cada uno de los actores que interpretan. Y ellos están felices. Todo el proceso de los ensayos, de historias de un karaoke, la verdad es que fueron muy bonitos, porque como hay mucha ternura en los personajes, toda esa parte, ensayarla, es la época más bonita, del proceso más bonito, ¿no? Y los personajes, no lo tendría que decir yo que los he escrito junto con Antonio Albert, pero bueno, lo digo porque es verdad que están muy bien construidos, con lo cual tienen mucho donde agarrarse ellos, no tienen mucha vida pasada, y eso a los actores, si les das eso, les das oro, para que ellos se carguen, ¿no? Y la verdad es que han hecho cuatro interpretaciones muy distintas, no se parecen en nada, en nada, ninguno de los cuatro personajes, y cada uno en su estilo está absolutamente maravilloso, y además eso se ve cada día a la hora de los aplausos, que la gente les grita y les aplaude muchísimo, están felices porque hay funciones de estas que la respuesta del público, cuando el aplauso es tan cariñoso, y es tan fuerte, porque aplauden fuerte porque han visto que han sufrido mucho en escena, porque se han dejado la piel, y eso a la gente lo agradecen, y a ellos eso es la mejor recompensa que puede haber para un actor. Un plan del protagonista, del que por cierto se cayó Neusasens, a priori era la elegida, pero luego no pudo ser. Ella estrenó la función en gira, estuvo como ocho meses, y hay... Gracias.